Lo primero es interpretar el enunciado. Luis tiene 16 años, más que Manuel. Y dentro de cuatro años, tendrá el doble. ¿Qué edad tiene cada uno? Vamos a ver, ¿a qué le llamamos X? A la edad de Manuel, a la edad de Luis. Hay que hacer siempre una tabla. Luis, Manuel. Y esto va a tener dos columnas. ¿Vale? Entonces le voy a llamar a X la edad que tiene Manuel hoy. Dice que Luis tiene 16 años más que Manuel. O sea que hoy tiene la edad de Manuel más 16. ¿Vale? Y dentro de cuatro años. En cuatro años. En cuatro años Manuel tendrá X más 4. Y Luis tendrá X más 20. ¿Sí o no? Tienen cuatro años más cada uno. Dice que dentro de cuatro años tendrá el doble. O sea que dentro de cuatro años, Luis tendrá la edad de Luis. Será el doble de la edad de Manuel. Eso es lo que te dice el enunciado. Dentro de cuatro años Luis tiene X más 20. Y Manuel tiene X más 4. Y la edad de Luis será el doble de la edad de Manuel. O pero. La X pasa restando. Y me queda que X es 12. ¿Vale? ¿A qué fácil? La X pasa restando.